¿O puedes decirle que esperen hasta que analice las pocas pistas que dejaron intactas? No, no podemos esperar más tiempo. Con todo respeto, en este ámbito tengo algo más de experiencia que tú, Lady. Ya lo intentamos a tu modo. Mentira. Solo quieres derrumbar este lugar desde que llegamos. No. Yo quería robar esa cruz mucho antes de que apareciera la subasta. La misma subasta donde no estuvieron mis hombres para lidiar con imprevistos. Era la forma más discreta de conseguir la cruz. Bueno, no pensé que él aparecería. O quizás solo querías atraerlo. ¿Qué? ¿Por qué demonios haría eso? Porque crees que lo necesitas. Y tal vez sea cierto. El asunto es que estoy harta de ser sutil. Si el tesoro está aquí, lo encontraremos. Y si no, bueno. Ya podemos ponerle fin. Hey. No es personal. Por supuesto. Te avisaré si hay novedades. Vámonos antes de que hagan volar ese tesoro. O empiecen a besarse. Espera. ¿Crees que ella tiene razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave quiera traerte. Mientras no tenga la ventaja, ¿a quién le importa? No importa. ¿De qué área anexada crees que estaban hablando? Debe ser alguna cámara lateral porque... ¡No! ¡NATAN! 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 No, no, no. No, no, no. Muy alta para saltar ahí, a menos que tengas un trampolín. No deje en mi patio. Ah, rayos. Espérate, ¿tienes un trampolín? Ojalá. Ah, rayos. ¿Qué pasa? 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 Definitivamente nos acercamos a la catedral. ¿Qué pasa? 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 ¿Quién necesita puentes? No lo sé, no me molestaría tener puentes No podemos pasar por aquí Entonces, ¿cómo pasamos? Por aquí Si este lugar nos estuviera cayendo a pedazos, seguro que estaríamos atrapados de nuevo Nathan, mira a tu alrededor Santo cielo, esto debe haber sido otra prueba, pero se desmoronó hacia el océano Bien, supongo que ahora la prueba es cómo diablos llegar al otro lado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa sub y baja de madera que se ve tan seguro puede funcionar Ha intentado Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Nathan, alto, no lo lograrás, estás muy abajo Regresa a este lado, le agregaré peso Lo logré Muy bien Ahora, ¿qué hay de mí? Bien, déjame echar un vistazo Genial Genial, solo... Genial Solo... ¡No! 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 Estemos cerca del final. ¡Vamos! Bien, se pone un poco dramático con estas estatuas. ¿En serio? ¿Por qué decorar el sitio de entierro de un tesoro? O construir pruebas elaboradas. O nos estamos perdiendo algo, o Avery estaba muy aburrido. Eh, nunca me acostumbraré a esto. Es otra cruz. Al menos esta tiene algunas joyas, ¿no? ¡Ey, no la toques! ¿Pero por qué? Mírala. Es lo único valioso que vimos en esta cueva. Cierto. Esta es otra prueba. Avaricia. Sí. O la falta de ella. Bien, entonces... Tiene que ser las monedas. ¿Estás seguro? Sí, bastante. Bastante tendrá que bastar. Bien, solo toma una. Avaricia, entendido. Ojalá no sea una trampa. ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira. Aquella estrella. Es Kings Bay. Así es. Hijo de perra. Se está burlando. ¿De qué hablas? Avery se burla de nosotros. Se supone que era aquí, así que... ¿Dónde está el tesoro, eh? Es decir, Kings Bay. Genial. ¿Luego qué sigue? ¿El polo norte? ¿El espacio? Nathan. Aquellos que sean dignos... les acuerda el paraíso. Él... estaba reclutando. ¿Quién reclutaba? Avery estaba reclutando. ¿Reclutando para qué? Ah, mierda. Caballeros, sí que son ruidosos. Las armas al suelo. Despacio. Todavía te debo de la última vez. ¿Arrojarme por una ventana no te alcanzó? Rafe. Rafe, responde. Estoy en el cementerio. Nadine estuvieron aquí. Sí, los tengo delante de mí. ¿Qué? ¿Dónde estás? Regresa a la catedral. Sigue los pozos. Voy en camino. Y por el amor de Dios, no les dispares. Más vale que te apures. Kings Bay. Sí, pero... ¿Dónde en Kings Bay? Necesitarás esa cruz para saberlo, pero... solo hay dos personas que saben cómo usarla. Déjame adivinar. Ustedes. Si confías más en Rafe, vas a tener que esperar sentada. Lo siento, chicos. No vine a negociar. Tráeme el crucifijo. No es un crucifijo. ¿Qué? Bueno, técnicamente, un crucifijo es... una cruz que... bueno, no importa. ¡No la toques! ¡No! 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 ¡Está ahí! ¡Te compliqué! ¡Entendido! ¡No! ¡Eso! ¡Estoy bien! ¡Debemos bajar de gran cosa! ¡No, nunca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te gusta? ¡Y ahí te quedas! ¡En tierra! ¡Aquí! ¿Cuál es el plan? ¡Estoy en eso! ¡Vamos! ¡Hay que subir para salir! ¡Y vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eso se ve! ¡Ey son! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es un asunto! ¡Eso es un asunto! ¡Eso es un asunto! ¡Avejan! Cielos, realmente hicimos alborotos, ¿verdad? Sí, alboroto, desastre y desbarajuste. ¡No, no, 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 no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes escapatoria! ¡Eso es! ¡Avancemos! ¡No! 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 ¡越pejado! ¡Eaffejado! Eh, muchacho! No hay donde aterrizar aquí. ¿Puedes llegar al agua? ¡Qué aterriza! De una forma u otra llegaremos ahí. ¡No! ¡Oh, mierda! ¡No hay más! ¿No decía Víctor que el clima era hermoso en esta época del año? ¡No veo nada! ¡Sigue bajando hasta que lleguemos al agua! ¡Aquí abajo! ¡Algúntate de ello! ¡Sigue avanzando! ¡No! ¡No! ¡No olvídate de ello! ¡Sigue avanzando! ¡Nathan! ¡Nathan! ¡No olvídate de ello! ¡Sigue avanzando! ¡No olvídate de ello! ¡Sigue avanzando! ¡Nathan! 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 ¡No puedes ganar! ¡No tienes el que avanzar! ¡No olvídate de ello! ¡Sigue avanzando! ¡Nathan! ¡No puedes ganar el defluo! ¡No es tu última palabra! ¡Nah! ¡No! ¡No te volvió! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso estuvo cerca, ¿no? Le dispararon a mi maldito avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Qué tan rápido podemos estar en Madagascar? Ningún tesoro. Aún no. No sé de qué estás hablando. Mira, somos ricos. Dios, supongo que es algo. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una habitación allí con un mapa gigante de Madagascar en el piso. Sí, tal vez esté allí. Esto me suena como una búsqueda sin sentido, chico. El tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era el punto de todo eso, eh? De la cruz, de San... Mira, es como dije antes. Avery estaba reclutando gente. La cruz era una invitación, las cuevas eran solo algún tipo de iniciación. Todos pasamos, ¿eh? Qué bien, Victor. Ahora tendremos parches de ojo y loros. No entiendo. ¿Por qué se tomarían tanta molestia solo para deshacerse de la gente? Para poder protegerse. Mira, Avery era el hombre más buscado del mundo en ese momento. Tenía que enlistar gente en la que confiar para mantener sus tesoros en secreto. ¿Por qué dices sus tesoros? Solo piensa en esto. Thomas Tew era un pirata exitoso por mérito propio. ¿Qué provecho podría sacar de asociarse con Avery? Creo que Avery envió cruces solo a los otros piratas tan adinerados como él. ¿Qué tal si reunieron y ocultaron todos sus tesoros juntos? Eso haría que el botín Gansway pareciera insignificante. Exacto. Santo cielo. Bien, ¿a qué punto exacto de Madagascar nos dirigimos? Kings Bay era un viejo refugio pirata en la época de Avery. Lo conozco bien. Lugar es grande. ¿Lugos más específicos? Bueno, esa habitación del mapa toda desmoronada. Ya sabes. ¿Qué es tan gracioso? La gente que sobrevivió a las cuevas, los reclutas, ¿con qué cosa se quedarían? Hay un volcán en esto. Si hay un volcán cerca de Kings Bay, será mejor apresurarnos. ¿Qué es tan gracioso? Hola. Hola, Nate. Hola, cielo. Hola, no podía contactarte. ¿Estás bien? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Vi en las noticias que hubo inundaciones. Tal vez ir a Malasia en la temporada de monzones no fue tan buena idea. Sí, claro. Sí, sin duda, nos castigó duro, claro. El equipo se averió, pero no hubo heridos ni nada. Bueno, eso es lo que importa. ¿Comenzarán a trabajar mañana? Se pospuso, de hecho. Aquí dicen que es posible que precisemos diez días más. Oh, diez días. Está bien. ¿Qué te parece si compro un boleto entonces? Ah, ¿sabes que no hace falta? Está bien. Además, estos tipos siempre tienden a exagerar. Seguro que será menos tiempo. De acuerdo. No te apures y mantente a salvo. Lo haré. Como siempre. Ah, ya tengo que irme, lo lamento. Jameson me está llamando. Ok. Te amo. También yo. ¿Qué dicen los satélites, Víctor? Señor, ahora absolutamente nada. Perdí la señal. Ey, ¿saben qué cosa nunca pierde su señal? El papel. Bien, esta ruta de aquí debería llevarnos directo al volcán. Aunque estaríamos a los altos. Pongámonos en marcha. Bien. Muy bien. ¿Y qué andabas buscando, Wai? El mapa muestra estas estructuras alrededor del volcán. Algunos puestos de avanzada valorados. Torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Así que si estaba escondiendo algo por aquí, necesitaba miradores. Y una de esas torres está justo en el volcán. ¿Tú no es tesoro de Avery? Cruzo los dedos. Veo ruinas más adelante. Esperen aquí, iré a revisar. Víctor, ¿entonces sigues viajando mucho en estos días? Ah, entiendo. Intento elegir trabajos que me alejen de la computadora. Te decía, Nathan, que es increíble cuánto de negocios se ha trasladado. Supongo que ahora hay miles de personas para mirarte que la carga fue libre. Sí, seguro. Pero, primero, hablar de los clientes cara a cara y conocerlo bien. Es fácil hacer eso en una sala de charla con un tipo llamado Maestro de Antigüedad de 37. Sí, me di cuenta de eso. No hay mucho para ver. ¿Y bien? Ah, nada que valga la pena. Vamos, avancemos. Eh, nada nuestra suerte. ¿Qué chases hay de que el volcán entre en erupción sobre nosotros? Cero. Está extinto. Confía en mí. Lo primero que busqué cuando dijimos que iríamos hacia un volcán. ¿Es un don de alquilar el 4x4 más barato? Espera, Sally. ¿Realmente me dices que investigaste un poco? No puedo dejar que siempre se hace saber todo, chico. Ese puente es lo que llamarías destartalable. Ah, parece que prometido. Vamos, vamos, mire. Vamos, vamos. Bien, muchachos. No nos pierdas. Hey, no vayas tan rápido. Te muevo en centro. Sí, opina mucho desde el asiento de atrás. Vamos a estar bien. Estamos bien. Todo está bien. Dios. Hacia delante y hacia arriba. Ah, no llegaremos a ningún lado. Necesitan tracción aquí. Leito a las rocas. No tengo. No tengo. Bien. Creo que estoy tomándole la mano a esto. Ah, me entrobaron la boca. Ahí vamos. Ja, ja. Dios. Ah. Marcas de neumáticos. Alguien vino por aquí. No. 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 Hey, miren sobre la colina. Es una torre o algo así. Ahora sí. Hey, Victor. ¿Sobre qué discutías con el de la fileta de internet? Tu hermano insistió en conseguir un 4x4 con malacate Así que pagaste por el malacate, pero no pagaste por la suspensión, entiendo Ey, es importante, fuera de la carretera el camino puede empantanarse si duele Apostaría que pasaremos por todo esto sin usar ese estúpido malacate Bueno, sujétense Oh amigo Hey, es fácil, muchachos Si Dime Nathan, ¿tú crees que Avery, Tu y otros grandes piratas juntaron sus tesoros y vinieron aquí? Pero, ¿por qué exactamente? ¿Quién sabe? Quizá por protección, las autoridades británicas no estaban acompañando ¿Seguro? Quizás los ayuda a desaparecer Es decir, el tipo tenía una gran habilidad para esconder cosas Y... vamos Y... no Gana el esfuerzo valiente Ese barro está muy raro De pensar en un plan B Vamos a ver esa fe Voy contigo Está en muy buen estado para tener varios cientos de años Sí Son ruinas de la época de Avery Sam, mira Es el sello de Christopher Condon Capitán del dragón llameante operado desde Madagascar en la época de Avery Entonces quizá Avery reclutaba a capitanes piratas ¿Para qué? ¿Para que fueran sus sentinelas? Esto no tiene sentido No, no tiene Bien, quizá cada capitán era responsable de una torre Y de proporcionar hombres para ella Cualquiera fuera el caso Esta no debe ser la última parada de nuestra excursión ¿Para que fueran sus sentinelas? No han quitado la corteza Había algo atado a este árbol No hay ¡Farro! ¡Farro! ¿Sabían que nuestro auto venía con un malacate? No, ¿en serio? No lo sabía. ¿Qué vas a hacer? Todavía no sé. ¿Allí? ¿Con eso alcanzará? Bueno, parecía definitivo. Es más empinado de lo que parece. Muy bien, ¿listos? Inténtalo. Aquí vamos. Me. Me. ¿Lo ves ahí? Malacate. Totalmente. Una culina menos. Porque todavía no ganamos nada. No, nada. Un poco. Pequeñas victorias. Sí, bueno. Yo celebraré las grandes. Debo desenganchar el malacate y podremos irnos. ¡Papárense para un banquete visual, caballero! ¡Guau! ¡Espectacular! Imagínense. Uno viene aquí como un pirato opulento, bien lejos de su gobierno opresor. ¡Papárense! 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 Todo lo que querían era tratar de desafiarlo. ¡Papárense! 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 ¿Sabes cómo llegaron esos piratas aquí? Deben de haber zarpado de Inglaterra. Navegaron hasta Brasil y luego cruzaron el Atlántico hasta Sudáfla. Planearon esa junta sin papel, sin mapas y mirando las estrellas. ¿Le estás hablando de navegación a un ex-mariner? El punto es que lo tenemos bastante en la ciudad. ¿Sí? Bueno, todavía nos falta mucho. ¡Hey, Nathan! ¡Revisa esa cueva! ¡Veamos aquí! ¡Feliz casería! ¡ Monitor! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! No hablaban de mí mientras no estuve Ah, pero miren eso ¡Piérdate, Tete! Nos veo ¿Qué hay? Militares merodeando ¿Son de Nadine? Sí Con un demonio Sí Allá era un viejo puesto de vigilancia El incorrecto, ¿no? Esa es la buena noticia O sea que hay una mala Ese es el único camino al volcán Rayos Pues llevamos ventaja ¿Cuál es el plan, Nathan? Solo síganme ¡Mierda! ¡Fuego, Berro! ¡Porque no se puede que no se puede que no se ponga ¡Mierda! ¡Sí! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Alguna novedad de los otros sitios? Nada aún. ¿Podemos llamarlos y decirles que estamos listos? Las órdenes son esperar y eso es lo que haremos. Un desperdicio de recursos. Ponme a cargo y termino todo esto en la mitad de tiempo. Considerando que la última vez que manipulaste explosivos volaste a casi toda la gente del lugar, diría que es bueno que no estés a cargo. La mitad de tiempo, amigo. Me aseguraré de decirle a Neidin. Eso estuvo muy cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 También deben tener decenas de tipos por aquí. Podrían tropezarse con el tesoro de pura casualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! Miren, otro sello. Hmm. Adam Baldrige. Estuvo a cargo de Kingsley por un tiempo. Era un comerciante, esclavista, un sinvergüenza. Mírate. Sí. En prisión leí muchos libros. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! ¡Otra vez con el malacate, Sally! Bastante útil, ¿no? No estaba en contra del malacate. Estaba en contra de que me estamparan. ¡Gracias! ¿Por qué? Pensaba que puedes contactarte con ella y convencerla de que saque a sus matones. ¡Ja, ja! Sí, claro. ¿Y si le prometemos una tajada más grande que la de Ray? No, ella no opera de ese lado. Es una mercenaria que cobra por adelantado. Así que Ray tiene la ventana. Miren. Shoreline. Sí, están viniendo todos, ¿no? Y se están acercando demasiado a ese volcán. Pensaba justamente lo mismo. ¿Y qué tal si ya encontraron el tesoro? Bueno, están buscando por todos los rincones. Si ya lo hubieran encontrado, no lo estarían buscando. Sí. ¿Qué es eso? ¡Gerónimo! ¿Qué se me hizo mañana bastante? Ahí ya. Puedo preguntar, ¿cómo pasabas el tiempo en la cárcel? Ah, bueno, leyendo casi siempre. No había un guardia que sentía lástima por mí y supongo que nos sacamos. ¡Ey! ¿Eso es un pozo? ¡Moso al pozo con alboroso! ¿Entienden? Ya saben. ¿Por qué? ¿Por qué? Sally te robó el chiste. Me di cuenta. ¿Qué tenemos aquí? Mierda, estos piratas no se andaban con vueltas. ¿Por qué? Hola. Para conseguir el bloqueador de muertos. Perdón. ¡Suscríbete! 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 ¿Encontraste algo ahí abajo? Tal vez. Hazme un favor, siéntate en el volante un momento. ¡Hey, Sally! ¡Pon el auto en reversa! Sí, dame un segundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Te mostraré cuando volvamos a mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Los encenderos! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Lo siento, ¿qué decías? Oh, bien. Intentaba mantenerme lejos de las peleas entre pandillas. Y pensaba mucho. Eso es todo. Sam, si tenías un guardia que te hacía favores, ¿por qué no lo usaste para comunicarte con nosotros? No, lo intenté. Le pedí que enviara una carta a tu casilla de correo. ¿Nunca me llegó? Seguro fue porque el director la vio. Me dejaron hecho polvo. Y nunca más volví a ver a ese guardia. ¡Cierros! Tuve mi revancha cuando el director decidió ponerme en la misma celda de la casa. Eso no resultó como lo esperaba. Fíjense, muchachos. ¿Qué pasa? Hey, muchachos. Hay otra torre justo sobre la colina. ¿Algún mercenario de Shoreline? No estoy seguro. Bueno, parecería que nosotros llegamos primero. Realicemos el lugar y sigamos avanzando. Puente levadizo. M.I.Vado. Bueno, nadie pone un puente levadizo a menos que intente mantener a la gente alejada. O proteger a lo que está adentro. Diablos, las escaleras están rotas. No hay cómo llegar a la manivela. Espere si puedo encontrar algo donde pararme. No hay cómo llegar a la gente. No hay cómo llegar a la gente. Eh, muchachos. De una gran caja o algo similar camino a la cima de la torre. Tal vez eso funcione. No hay cómo llegar a las escaleras. Otro sello. ¿Reconoces esto? Sí, lo reconozco. Anne Bonny. Operaba desde el Caribe. Pensé que había muerto en prisión. Al menos eso nos dicen las historias. Bueno. Avery también debe haberla invitado. Shorlin sin duda estuvo aquí antes. El que lo halla se lo queda. Hey, ten cuidado, chico. Sincronización Andrea Orozco. ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! ¡Muy cerca! ¡Hey! ¡Objetivos encontrados! ¡Ah, diablos! ¡Le diga uno! ¡Se han ido por allí! ¡Mira allí! ¡Mira! ¡Mierda! ¡Los tenemos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No hay más palabras! ¡Te están rodeando! ¡Aroque a nadie! ¡Ya no pueden escucharte! ¡Ey! ¡Los mismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey, Nate! ¡Vámonos antes de que aparezcan más Zorlikes! Ahora, vamos a bajar ese puente. Intentemos eso otra vez. Ahí vamos. Una gran torre sobre un volcán. Parece que al final está cerca, ¿no? No. Quiero ser puntilloso, pero ya que Ailey gastó todo ese dinero en las torres, podría haber puesto una baranda. Ya no, me salió la pena probar. ¡Dejo que explícate! Voy a llevar un listazo. ¡Vámonos! 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 Entonces, ¿cuánto le debes a Alcázar? Ah, la mitad. ¿La mitad de qué? Bueno, solo está enterado del atraco de Gansway. Que valía 400 millones. Bien, pero si la teoría de Netan es correcta, hay un tesoro mucho más grande en el pueblo. Bueno, deberías hablar de un problema. Nunca le dices al socio cuánto vale la pena. No debería precisamente asociarme con él. Muchachos, vamos a encontrarlo. Le pegaremos a ese lunático y nos quedará un buen día. Confíenme. ¡Y vamos! Tranquilos. Tranquilos. Estoy bastante por aquí. ¡Ese cable se va a tocar! ¡Ey! ¡Te tengo! ¡Resiste, muchacho! ¡Te tengo! ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? ¡Tuve días mejores! ¡Sácanos de aquí, muchacho! ¡Bien, sujétense! ¡Santa María, llenares de gracia, el señor es contigo bendita, tú eres el de todas las mujeres! ¡Tranquilo, chico! ¡Tranquilo! Bueno, eso fue divertido, ¿no? Sí, bueno. Sin dudas le contaré esto a mi analista. ¿Esperabas al psicólogo? No, pero después de esto... Vamos, estamos sobreactuando. Tengo todo bajo control. ¡Bien, agárese de algo! Bueno, ¿eso fue un buen cambio de ritmo? Sí, me sentí casi defraudado. Casi. Ahora, busquemos la manera de entrar. Vayamos por nuestro tesoro, callos. No podemos subir por ahí. Sam, ¿me das una mano? Sí. A ver qué tenemos aquí. No podemos subir por ahí. Ah, parece que hay algo aquí atrás. ¿Sam? Sí. Hagámoslo. Diablos, está tapada con ladrillos. Muy bien, vayamos a ver. Hey, ten cuidado con eso, muchacho. Cuidado. Cuidado! 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 ¡Vamos! Tiene mucho tiempo trabajando en esto. ¡Wow! ¡Magnífico! Aunque no veo ningún tesoro. ¡Vamos! ¡Mira esto! ¡Ah, San Dimas! ¡Hola otra vez! ¿Y? ¿Qué tenemos? Más sellos. Ahí veo a Avery. Thomas Tew. Y ese es... Es Adam Baldrige. Ese es Joseph Faro y Richard Wundt. ¿Capitanes piratas? Ya, tal vez tu teoría del grupo de piratas no era tan ridícula como pensé. Y entonces... ¿Cuál crees que sea el truco aquí? ¿Hay que pulsar un botón? ¿Tirar de algo? Tal vez... uno de los brazos o... Sí, inténtalo. Vamos. Chicos. Cuando terminen de manosear al pobre San Dimas, creo que deberían echarle un vistazo a esto. El trapezoide obviamente es el volcán. La corona es Kings Bay. Encontramos un mapa, caballeros. Víctor, eres un maldito genio. ¿Oíste, Nate? Genio. Sí, sí. Si estamos justo aquí, esta torre se alinea con el sello de Avery. ¿Y entonces los otros sellos...? Deben ser las torres de la época de Avery. O sea que... El tesoro debe estar en una de ellas. Sí, pero ¿cuál? Yo veo doce torres. Oye, Víctor... De casualidad no empezaste a fumar cigarrillos, ¿no? Parece que no somos los primeros. ¡Juego en el hoyo! ¡Vamos! ¡Majo! ¡Estamos acorralados! ¡Ah, mierda! ¡Es una bojada! ¡Ahí viene uno! ¡Qué estudiante y cosa! ¡Ah, mierda! ¡Estamos atingados! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Aquí vienen de nuevo! ¡Hijo de perra! ¡Patale! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, muy bien! ¡Sí, por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás seguro? ¡Suscríbete! 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 Gracias.